Hola amigos, ¿cómo están? Que les haya una buena mañana y un buen día para cada uno de ustedes. Pues aquí estamos ya, un nuevo video más con las chicas. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, hola, saludos. Bueno, aquí estamos. Estamos aquí sacando lo que es el maíz amarillito. Como pueden ver aquí, lo estamos sacando a soñar porque estaba un poquito húmedo. Y aquí lo dejamos en la noche porque si los deja uno en el bote, se nace. Entonces aquí lo dejamos para que agarre un poquito de aire. ¡Aquí vamos! Hola amigos, ¿cómo están? No, pues sí, aquí venimos a ayudar a Sonia con ella. Aquí vamos a ayudar. Ya cuando se desgrane, les dice un maíz amarillo. Bueno, esos maíz sirven bastante para hacer una tortilla, hacer atolito. Bien calidad. Y quebrantado. Ajá. Y unas tortillas así grandes de este, pueden hacer bien de la mitad. Por algo. Con atolito. ¿Tolito? 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 Y aquí vamos a ir dejando lo que es el maíz amarillo. Ok. Bueno, ahí va Sonia ya. Yo creo que ya no hay sol, ¿por Sonia? Bien, hay sol. Es que se va y se viene. ¿Dónde está? Bien. Cuidado, papi. La verdad, estamos aquí con Sonia. Sí. Y... ¿Va a tener el solito ahí? Aquí visitándole, casualidad, lo venimos allá pegando su maíz. Su maíz lo iba a sacar y le dije, ¿verdad? Sí. Esto está buenísimo para hacerle a tolito. Tola amarillo, tres cocimientos. El maíz amarillo. A tolas muy rígidas también. Y pinol. También como hicimos el... Ya hicimos el video ya que doramos el maicito. Sí, lo hicimos de pinol. La hermosa, molera, lo que es el motor y cabal salió el sol. Cabal salió. ¿Y cómo es eso, va? Fíjate que antes mi papá sembraba también, sembraba digo yo, sino que soleaba su maíz blanco, pero cuando encendía el sol, cómo duelen los ojos por el... Ahí está Mari también, mire. Hola. Y ahí está su bebé. Sí. Hola, amigo. Ahí está, mire. ¿Quién es Chispita? Chispita es el... ¡Ah, está chico también! ¡Mamá! Sí. Ahí está, pues. ¿Ya comiste? Ya. Ah, eso. Ahí está, pues. Entonces, este... ¿Cuánto vas a solear de maíz, güey? Solo un poco. Solo un poco tenemos ya porque... ¿También? Solo ya, solo un poco porque... Ya hemos comido demasiado. Ya lo demás era un saco. Sí, pero como aquí no se siembra mucho lo que es amarillo. Y aquí solo se siembra por comer a tolito. Ajá. Calidad, quebrantado. Hoy sí sembramos amarillo. ¿Sembraron bastante? Una manzana. Ah, eso está bueno. Ya una manzana ya es bastante, ya. Ajá, es que los camiones no compran por poquito. Ah, o sea que sí compran amarillo, pero no compran por dos, tres quintales. No, no compran por eso. No, eso lo utilizan concentrado. Sí. Entonces es concentrado. Pero es caro también el saco de maíz que se lleva. ¿Y en cuánto está? Todos los de tierra fría lo llevan. Ah, ya, ya. Ajá, todos los de tierra fría. Los quintales ya vienen ya preparados ya. Cuando ya han hablado con la persona, pues solo por camión se llevan. Sí, pues, o sea que van de una vez, vienen a comprar, pero de un solo. El contratista le dice. En el más maíz. Miren, y las chicas ahí ayudando a Sonia. Sí, me vinieron a ayudar. Yo antes de ir a grabar siempre, dijo soleado al maíz. Y después cuando vengo lo aguardo también y lo pongo ahí. Y está suave para el mamán. Ajá, está suavecito. Sí, suavecito. Sí, eso sí muy cierto. No, pues está bien. Está bien. Y ahí sí que calidad, pues, porque solearlo para que no agarre mal olor, que no agarre plaga. Nace. Nace. Porque la humedad lo hace nacer. Y ahí junta un olor feo. Nace la milpita. Bueno, entonces esos maíz sí, creo que sí están bastante caros, el quintal. Ah, sí, en tierra fría vale caro. Están bastante. ¿Cuánto la libra que vos compraste? Dos cincuenta. Dos cincuenta la libra. Eso fue que compré allá en Sololá. En Sololá, en Sololá, pero comprándolo y así en Sololá y estoy llegando a tierra fría. Sí, llegando a tierra fría. Este yo no conocéis ahí. Ni yo no, tampoco. Hoy se las doy, yo soy celuleño. ¿Y qué tal si se salen ahí porque quema el sol, chicas? Y no se me pueden quemar para todos. No se me pueden quemar para todos. No se nos vamos a hacer. Se van a quemar y está jodido. Y no solo que con una calentura que uno la agarra, dice que ya uno ya tiene la enfermedad ya. Ay, sí. No, no lo aguanta uno. Con las farmacias ya te van a decir que ya esto se hace la enfermedad que anda ahí. Que anda ahí rondeando. Porque lo te enseñé. Ajá. Ajá, pero, ajá, entonces, pues ahí sí que hay que cuidarse bastante uno. Yo sé que eso no es fácil también de, porque sí es bastante peligroso. Si no te desinfectas o no usas, salís al pueblo, no usas mascarilla, estás arriesgando. Y no solo a ti, sino que a toda tu familia. Sí. Entonces es bonito usar. Ya cuando no hay ninguno, pues ahí sí simplemente se saca, se lava las manos, se desinfecta de calidad. Sí, porque también allá las personas te dicen, no te dejan entrar a los locales. Ah, no, pues. No llevas tu mascarilla, te dicen, te puedes regresar porque aquí solo con mascarilla se permite. En todo lugar tienen obligatorio mascarilla. Mascarilla. Ajá. Y tú, Sonia, ¿tienes sembrado planta por aquí, mire yo? Sí, ya hemos sembrado demasiadas frutas, como lo que son los cocos amarillos, y está lleno también el limoncito ahí. Ah, ¿en serio? Sí, tiene el limoncito. Y los cacos. Y los cacos. Y esta florecita, ni sabes por qué, estos sí me gustan porque tienen buen color. Dice Toñita que hay tres colores, hay blanco. Sí, hay blanco. Hay, ¿qué? Un rojo. Le digo, Toñita, que el rojo que vaya por en medio y el blanco y que se vaya a los lados, calidad. Ese tiene bien bonito. Sí, está bonito. Y hay otro también, ¿cómo se llama? Un gusanito. No, en vez del caco hay otro, el mamón, le dice. Ah, el mamón. El mamón cuesta que de aquí. Pues de un palón sale porque de... O sea que sí crece bastante el palo y... Sí, crece bastante. Ahí hay hormigas, ¿tá? Ahí hay hormigas. Ah, ya, ya. No, pues eso sí está bien. Puesta. Entonces... Sí, pues no, pues está bien, Sonia. Y desde acá se mira amarillo. Bien amarillo. Ahí se va a secar más, más fácil para el granado. Entonces sí, está un poco calidad, pues porque hacer atolitos, todo eso, son buenos. Y comes tortillas amarillas. No, hay hormigas, mirá. Sí, calidad. Recién caliente. ¿Y qué tal, ya no te ha salido una u otra culebra por acá? Bien. ¿Sale? ¿Siempre va? Sí, lo vimos... Lo vimos ahí, íbamos a comprar ya de noche, cuando vimos que pasó una para allá. Ajá. Pero nos dio miedo porque lo que es la moto le pasó encima, pero no se murió. Ya solo las aplastan, pero lo demás sí es vivo. Sí, pues. Aquí sí. Da miedo por las culebra. Da miedo. ¿Qué tal si nos venía un poco por acá? Sí, porque ese día allá fue que allá me va, por aquí fue. Mirá, allá están grandes los limones, mirá. ¿De veras, va? Sí, los limoncitos. ¿Y qué tal los vendés? Sí, los limones. Sí, también se venden. Sí, porque la mayoría compran para hacer granizado, utilizan más las personas. Sí. Por eso te estaba preguntando si los vendés, pero tú me agarraste ese otro rollo. Ah. No, comprenderme. No, si vienen a comprarte, dije yo. Ah, sí, vienen a buscar lo que... Este es... Guanaba. ¿Las Iguanaba? ¿Puta? ¿Ah? Este es el banano. Ajá. Y... ¿Y cómo está el limoncito? El arco. Esperá, te lo suena de abajo, hasta ahora sí él tiene el limoncito. No hay. Es el secreto, dice. Es el secreto. Yo viste en otras matas, en una mata de coco, vi una vez un calzoncito de pura pita. Y hay otro y le ponen delantal. Delantal, ah. Ajá. Dicen mucho que tiene secreto, dice que eso para que la planta dé bastante fruta. Luego... Ya le ponen los brasieres. Para que se chivelle. Mira. Esto ya se chiveó porque ya dio su limoncito. Pero del otro lado, mira aquí el limoncito. Ajá. Mira, papá. Ahí está, ve. Entonces eso para echar al pescado y... Ay, el lujo. Un caldo de res, todo eso. Y tu ensalada de mango o ensalada de pepino. Así está rico. ¿Por qué encuentras lo que es el limón? Ajá. Sí. No, pues está bien. No, no, no dé. No dé. ¿Cómo sí? No da. No da, sí. Entonces aquí también, miren. Esto le ponen porque no agarre la plaga. Sí, no agarra la plaga. Son... Veneno. Miren ustedes. Sí, estos sí son bastante grandes los limones. Ahí se me bajó el brillo. Duro. Ahí está. Bueno, entonces voy a dejar este video por acá, amigos. Muchas gracias y nos vemos a un próximo video. Miren, caché un caco.